Acabar con el sector energético, nueva meta de la administración Petro. Las empresas de este sector, así como la empresaria en general, deberían empezar a reaccionar y defenderse en el marco de la legalidad. Por Alejandra Carvajal para Semana. El cambio de modelo económico es uno de los principales objetivos del presidente Petro. Esto implica que al igual que en Cuba, su admirada dictadura, los empresarios son uno de sus principales blancos y con certeza los atacará sin cesar. Petro ha enviado hasta ahora todas las señales y el debilitamiento del sector privado, así como de la fuerza pública, hace parte de su estrategia de cambio. Es sorprendente ver a empresarios creuros en un Petro que actúa de buena fe y que quiere que el país marche bien. Un presidente que como estadista desea un mejor vivir para todos los colombianos dentro de las reglas que todos conocemos. Se les olvida a los empresarios que para Petro las reglas no existen y que está dispuesto a romperlas todas con tal de conseguir sus adjetivos. En este momento una de sus metas principales es el cambio de modelo económico y la implantación de un régimen como el cubano o el venezolano. El debilitamiento paulatino de sectores como el energético hace parte de la receta socialista de estatización como Pilar para mantenerse en el poder. Lo vimos en Argentina con la nacionalización de la petrolera YPF y en México con la compra por parte de la administración de López Obrador de 13 plantas eléctricas de la española Iberdrona. En Colombia la estrategia es la misma, añadiendo un elemento adicional como lo que es la permisividad con el uso de la violencia para atacar al sector energético. Información confidencial de dos empresas emblemáticas, registra ataques a varias torres de energía sin que esto haya podido ser comunicado a la opinión pública. A nivel nacional se registran 19 atentados entre enero y septiembre de este año. La mayoría ocurrió en los departamentos de Nariño, Cauca y Santander. La mitad de estos ataques son clasificados como información reservada por parte de las empresas y no han sido informados al público. La poca o nula publicidad de algunos atentados realizados a las torres de energía se habría dado por solicitud del ejército, de acuerdo a lo que revela una de las fuentes consultadas. La permisividad con los grupos ilegales es total. El permitir ataques a la red eléctrica, aunado al fenómeno del Niño y las políticas estrambóticas del gobierno con el sector energético, desencadenarían la tormenta perfecta que eventualmente acabaría con ese sector. Esta es solo una muestra de lo que puede ocurrir con otras empresas en el país. Es claro que el desmantelamiento del sector industrial de Colombia es objetivo fundamental de esta administración, pero quizá lo más grave de esta guerra que se le ha declarado al empresariado colombiano sea la inacción del mismo. Muchos dirigentes presentan lo que podría denominarse el fin de sus empresas han decidido tomar una postura acomodada, indolente e incluso complaciente. El reciente trino de Petro, en el que menciona que no entiende por qué si hay tanto sol en la costa caribe las tarifas son tan caras, no es nada distinto que la ambiental, la estatización de las empresas que operan en esta zona del país y que de paso las de todo el territorio nacional. Es urgente que las empresas del sector energético y en general de todos los sectores, reaccionen y tomen medidas legales y a nivel de cambio de narrativa en su defensa. De lo contrario, más temprano que tarde llegará a su fin.